¿Cómo se encuentran ahorita en una semana ya dentro de la temporada? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se encuentran físicamente ahorita? Bien, el equipo está feliz de estar de vuelta, trabajando desde el día 1. Realizamos unas pruebas físicas, ya las concluimos, estamos regresando a los entrenamientos más específicos, por así decirlo. Pero bien, todos estamos concentrados, trabajando fuertemente para poder, de cierta forma, tener nuestra revancha en el torno que viene. Todavía falta mucho, nos falta viajar a Cancún, tener los partidos amistosos, pero ahorita queremos agarrar el fondo físico para estar de la mejor manera. ¿Y usted permanece en el movimiento de la bancha? Sí, por supuesto. Nosotros no salimos conformes, ni mucho menos. Sabemos dónde tiene que estar Santos, sabemos de la capacidad del equipo, de la calidad que tenemos. Y por esas razones tenemos nuestra espinita clavada. ¿Y ahora con la idea de la almada está cambiando mucho la forma de juego? ¿Cómo van? Sí, se vio un poco en los últimos tres juegos que tuvimos, y él nos los había mencionado, que iban a cambiar muchas cosas, que ahora, trabajando con él desde un inicio de la pretemporada, nos iba a empezar a pedir cosas diferentes. Como te menciono, desde el día que llegamos nos empezó a pedir cuestiones tácticas o a mencionar, porque obviamente lleva un proceso la pretemporada, y en estos momentos es un poco más físico el tema de generar fondo físico, que ver otras cosas, pero al mismo tiempo lo seguimos trabajando, no es que lo dejemos a un lado. Entonces, yo creo que mientras vamos avanzando, se van a ir viendo también en los partidos la mano de Guillermo. Sí, claro. Siempre he opinado que la competencia interna es la base de tener el equipo en buenas posiciones, porque mantienes a todos concentrados, a todos con oportunidades, y el día al día se vuelve más competitivo. Y por ende, el nivel de tu equipo siempre va a estar por encima de donde tú quieres. ¿Con esta plantilla, con este técnico, para qué es pasante? Primero tenemos que ir por objetivos, ¿no? Obviamente nosotros pensamos en grande. Pensamos en los dos torneos, pero hay que ir paso a paso. Hay que tener los pies en la tierra, sabemos de la calidad, pero tampoco hay que volarnos. Nosotros queremos ser campeones y queremos pelear por los dos títulos. ¿Sería importante o me parece que lo ideal sería ya tener el plan completo, no todavía faltan, más allá de los seleccionados que se incorporan mejor? Sí, ya llegaron dos refuerzos, llegó Rivero, llegó Borri, y están trabajando igual, llegaron con toda la actitud. No sé el tema de si faltan o no faltan refuerzos, viene de la directiva, faltan nuestros compañeros que están en selecciones, pero al mismo tiempo ellos están trabajando allá, no es de que están de vacaciones, ellos están con ritmo y van a venir con trabajo también. Y al momento de integrarse van a tener también que estar trabajando de la misma forma en la que nosotros lo hemos estado haciendo. Bueno, y al empezar de cero, pues también la competencia interna, ir por el lugar donde lo puedes reconectar. Sí, claro, como te menciono, todos sabemos las oportunidades que trae Guillermo, por eso la competencia interna es muy fuerte. O sea, los entrenamientos cada día que vamos agarrando más ritmo, obviamente, vamos aflojando las piernas, están siendo fuertes, están siendo competitivos. Hay chavos que están trabajando con nosotros, que también están buscando un lugar, hay gente que está defendiendo su lugar, hay gente que está buscando la oportunidad, pero, digo, cada quien es, ahora sí que es responsable de entregar todo, y no solo por él, sino por el bien del equipo. Sí, 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 claro. Digo, me tocó cerrar bien, pero como te menciono, eso ya está en el pasado y ya fue. Nosotros tenemos que empezar desde los entrenamientos a demostrar por qué queremos ser titulares. ¿Es algo armada en el sentido de respetar, de jerarquías, de los que normalmente son titulares, o la competencia va pareja? No, la competencia va pareja. Finalmente, te menciono, yo creo que es algo sano, que siempre va a ser un bien para el equipo, y el que esté mejor, digo, nos lo ha dicho, es el que tiene más oportunidades de jugar. El hecho de que iban a ser jugadores que no tenían mucho tiempo aquí, que quizá, ya para un segundo torneo, ya hubieran estado más adoptados, les podría afectar porque llegan nuevos y todavía hace tiempo ya. Digo, siendo profesionales, sabemos que eso pasa, ¿no? Obviamente, se estimaba mucho a Martín y a Javier, aunque estuvieron poco tiempo, y los que llegan también son grandes personas. Si algo se caracteriza aquí el club es porque tiene grandes personas antes que buenos jugadores, pero todos somos profesionales, sabemos de las cosas que pasan dentro del fútbol. Los que llegan tienen que adaptarse de la manera más rápida y estar a virtud del equipo, poner todas sus virtudes en cuestiones del trabajo para nosotros. Oye, Carlos, bueno, preguntarte por las reglas, por las nuevas reglas que se van a implementar, el caso este de la mano, que el ofensor se va a sancionar sin importar la institucionalidad y el defensor sí se va a someter a criterio, el penal que va a morir inmediatamente después de que toque algún poste o que el portero la tape, ¿qué te parece en estas reglas? Pues, ha ido cambiando bastante el fútbol, desde la incorporación del VAR. Hay veces que es para bien, hay veces que uno se queja, como sea, pero mientras siga siendo parejo, hay veces que te puede tocar la mano, hay veces que te puede tocar en contra, y a veces vas a estar feliz o a veces vas a estar enojado, ¿no? Pero, en lo personal, nosotros tenemos que ganar con las reglas, estén como estén. La del penal, yo no sé si esté bien o esté mal, porque al final te quita esa segunda oportunidad, pero todos tenemos que jugar con eso, y las decisiones las toma bien más. ¿Ha generado mayor polémica el VAR ahora, que se implementa considerando terminar el criterio, pues, esa decisión del árbitro, si es el criterio? Sí, y siempre va a ser a criterio del árbitro, como te menciono, finalmente nosotros somos jugadores. El que decide es el árbitro, obviamente con ayuda, ya sea del VAR, y si la jugada está así y se marcó, no podemos hacer nada al respecto. Nosotros tenemos que jugar con eso, con demás, o sea, con las condiciones, ya sean climáticas, ya sean de visita, de local, el VAR, lo que sea. Nosotros tenemos que sacar el resultado por nosotros, con nuestro fútbol. Cambiando un poquito de tema, por tu paso en selección, este, todavía no es verano, pero esta participación de la categoría sumamente en el Mundial, como clasificó, de Toulon, que quedaron eliminados los lesionados, en la mayoría, está siendo difícil, ¿no?, para la selección en todos los objetivos. Sí, pero como te menciono, es fútbol, ¿no? Digo, lamentablemente no se consiguen los objetivos, y los chavos del Mundial de la 20 tienen que saber que esto no acaba ahí, ¿no?, que no se desanimen, que sigan adelante, que sigan luchando, oportunidades va a haber de sobra. Ahora, los jóvenes de Toulon creo que tuvieron una gran participación, al final se pierden penales y, bueno, lamentablemente no se consigue el pase a finales, tienen todavía el partido por el tercer lugar, tienen que cerrar de la manera más digna, y espero que la selección, con la calidad que ha mostrado en estos últimos partidos, consiga el objetivo de salir campeón. Gracias.